Estoy súper emocionada. ¿Ya los viste alguna vez o no? No, esta es la primera vez. Bueno, con más razón todavía, ¿no? ¿De dónde viniste? Desde Chaco. ¿Desde Chaco te viniste? ¿Cuánto hace que llegaste? Ayer llegamos, hicimos 17 horas de viaje. 17 horas de viaje, ¿pasaste la noche acá o dónde pasaste la noche? En un hotel. Ah, bien, bien. No hiciste esta locura de la acampada, acá cerca del estadio. ¿Pudiste dormir en un lugar cómodo? Capaz la próxima. 17 horas para ver el show, imagino lo que significa, ¿no? Sí, significa muchísimo. Es una banda, bueno, que poco tiene público de todos los géneros, de todas las edades. Es como muy abierta, digamos, ¿no? Sí, la escucho desde siempre. Y bueno, ¿y hoy pudiste venir a ver? Hoy por fin pude cumplir mi sueño. Hola, ¿ustedes de dónde vienen? De Rosario venimos. ¿Y también primera experiencia o ya las han visto? Sí, no, la primera vez, sí. ¿Primera vez? Bueno, qué expectativa, ¿no? Por el show. Todas, obvio. Aparte de los shows que brindan, una cosa tremenda. ¿Los escuchan desde siempre? Sí, hace muchos años. Así que, bueno, mucha emoción para esta noche. Está bueno que se la banda acá ha venido, acá a Argentina, digamos que estaba la oportunidad, ¿verdad? Sí, la oportunidad es una oportunidad en la vida, así que, bueno. ¿Vieron, chicas, el video donde están tocando de música ligera en Brasil? ¿Hay expectativa con eso? Y quizás toquen un poquito, quizás toquen un poquito acá. Qué expectativas, no sé, esperamos estar cerca, llegar a las vallas, la otra vez lo logramos, así que, nada, ojalá que estemos ahí nomás. Y que, nada, un buen show va a ser seguro, así que, nada. Bueno, ¿de dónde venís? De azul, sí. Está mi hermana estudiando acá en La Plata, así que yo también viví un tiempo acá y me volví azul, así que, sí, vinimos. Esperando. No estoy sola, pero, nada, hace mucho calor, pero vamos a sobrevivir. ¿Elegiste todo negro? Te digo que me parece que la erraste con la ropa, ¿eh? Sí, pero, no sé, no esperaba que fuera tanto sol, la otra vez no, la última vez que vino a un concierto acá en La Plata no había tanto sol. Pero, bueno, ahora con la gente en las redes sociales están poniendo que vengan todos con protector solar, y qué sé yo, así que, un poco como que nos vamos informando entre todos. Bueno, ¿ya la viste la banda una vez? No, la primera vez, así que estoy... La primera. Más expectativa que nadie. Sí, olvídate. Sí, es la primera vez, conseguí la entrada cuando abrieron de nuevo a la venta, ya mi hija y las amigas habían conseguido, así que, la verdad que me gusta mucho el grupo y espero que esté muy bueno. Bueno, es una banda que junta gente un poco de todas las edades, de todos los géneros. Exacto, sí, sí, es una banda para todas las edades, un muy lindo ambiente, así que vale la pena el sacrificio. Gracias. 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 Gracias.